Esta es una exposición retrospectiva, en este caso aglutina obras de los últimos ocho años de mi trabajo. Como su nombre indica, Tendederas y otras etapas, se exhibe en primer lugar como una selección de las obras más representativas de esta serie. Esta es una serie de objetos colgados, en stand-by, detenidos por el tiempo o por las situaciones. Y también algunas otras series, como apropiaciones, objetos flotantes y boxes. Por supuesto, también he incluido una pieza no seriada, una pieza diferente que no pertenece a ninguna serie establecida. También, en esta exposición, muestro algunas piezas escultóricas. En realidad, son esculturas experimentales de pequeño formato, porque no me considero escultor. Soy un pintor que necesita crear estas piezas volumétricas como experimentos relajantes, que realizo en etapas que están entre momentos de mi trabajo de dos dimensiones. Gracias por ver el video.